Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Pasamos ahora con mi compañero Iván de Miguel, quien nos presenta los avances tecnológicos y de diseño de los automóviles. Gracias Mariela. Efectivamente Ford resucita uno de sus modelos históricos de lujo, el Lincoln Continental. Uno de los vehículos más presidenciables con un diseño que nos transporta a los 60. La marca del óvalo quiere hacerse notar en un segmento en alza y Peter Valdés Peña nos trae los detalles. El Lincoln Continental, el coche alargado, de lujo y de la época de los Kennedy está de vuelta. La división de lujo de Ford ha desvelado su concepto de vehículo Continental en su hogar natural, la ciudad de Nueva York. Saldrá al mercado el año que viene. Cuando usted se acerque al coche, le dará la bienvenida con un juego de luces. Pero ojo que el Continental no es solo lucecitas. Su elegancia comedida es para la gente que quiere dar muestras de buen gusto, no de poder económico. Claro, esto no significa que no vaya a costar dinero. Su precio será similar al de los Mercedes y BMWs de gama alta. Cargado con opciones, estos vehículos pueden llegar a precios en las seis cifras. Hablando de opciones, el Continental tiene un asiento trasero totalmente reclinable, incluso tiene una nevera para champán. Y se puede abrir una mesa plegable del posabrazos. No olvidemos que este auto llevará el nombre Continental. Es un escudo con mucha reputación. Ya veremos si el más reciente Lincoln puede cumplir con las expectativas. Se espera que el nuevo Continental monte un motor de la familia EcoBus de 3 litros y 400 caballos. Fue una lástima no poder contemplar este prototipo en el pasado salón del automóvil de Atlanta, donde por cierto pudimos ver las últimas propuestas de los fabricantes. Iván, entonces tengo entendido que también una presentación sobre un carro impulsado con energía alternativa, ¿correcto? Correcto, Mariela. Toyota hace poco anunció que empezaría a comercializar un nuevo coche en el que los tanques de combustible se llenarán de hidrógeno. Toyota, que ha estado desarrollando esta tecnología por más de 20 años, espera poder entregar las primeras unidades del Miara a finales del 2015. Y tal y como nos comenta este ingeniero, consolidar esta fuente energética, como ya hizo con la tecnología híbrida. Nuestro empeño en el hidrógeno es porque lo vemos como una muy buena alternativa a la gasolina. Es conveniente desde el punto de vista del consumidor, ya que opera como los actuales. La gente tiende a ser reticente a los cambios y nosotros queremos que abracen tecnologías de emisión no contaminante de forma que altere lo menos posible su día a día. Iván, ¿y qué es lo innovador en esta nueva fuente energética? Bueno, a diferencia de los híbridos, la tecnología desarrollada por hidrógeno o esta energía lo que hace es que el propio vehículo es su propio generador de corriente eléctrica. Usan el hidrógeno con el oxígeno que entra por la parte frontal del aire, eso genera una reacción química que genera la electricidad dentro del vehículo y a partir de ahí se cargan las baterías y las baterías impulsan el carro. Lo bueno de esta energía es que supuestamente es mucho más eficiente y mucho más amigable con el medio ambiente, ya que el residuo que va a tener este coche al final y que deja es agua. ¡Oh, qué maravilla! Se ve que conoces muchísimo este tema. Bueno, en eso estamos. Gracias, Iván. Esperamos pronto un nuevo reporte. Gracias a ti. Bueno, amigos, de esta manera finalizamos el programa. No se olviden que mis compañeros de Noticias 34 Atlanta los esperan a las 6 y a las 11 este lunes y yo los espero el próximo sábado a esta misma hora después de Sábado Gigante. ¡Que descansen! ¡Suscríbete!